En 2014, Daniel Becker publicó la guía Becker, manual de supervivencia paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiéndola para psicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en Internet, trozo a trozo. Vale, ya estoy grabando. Soy Daniel Becker y me dirijo al antiguo hospital abandonado, en el caso número 13. El 14, Daniel. El 14, caso número 14. Yo soy Yuri, estamos grabando en el hospital y si alguien ve esta grabación es que la cosa no ha salido bien. Veo que ya se está haciendo de noche. ¿Cuántas baterías llevamos? Tres, como siempre. Lámparas. Lámparas llevamos, una de recambio y la que trae la propia antorcha. Muy bien. A partir de ahora, grábalo todo. Si hubiera cualquier problema, aquí queda registrado y se le enseñáramos a la policía. Llegamos tarde, pero porque yo quiero llegar tarde. Detesto esperar. Creo que tú y yo ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Ya sé que te gusta hacer ese tipo de cosas. Bueno, como siempre, Yuri. Seguridad ante todo. Si vemos lo que sea, corremos. Perfecto. Espero que todo el mundo tenga claro las directrices. A ver. La primera vez que voy con otra persona. Que no eres tú. No sé yo. No sé yo. Ya sabes que a mí no me gusta trabajar con gente que no conozco. Voy. The Becker's Guide Capítulo 1 El rayo de luna El rayo de luna ¿Qué es el rayo de luna? ¿Qué es el rayo de luna? ¿Que no hablan conmigo todavía? ¿Por qué no has tenido tiempo? Hola, Miriam. Hola, bueno. Eléjo. ¿Encantado? Esther. ¿Esther? Christian. Erika. Ajá. Eh... ¿Vamos? Tú eres... ¿Vamos? ¿Por qué usas la primera persona del plural? Sí. Porque vamos todos. Ah, que vamos todos. No, en realidad no vamos todos. Vamos nosotros y ellos se van ya. Yo voy con ella. Nosotros acompañamos. Sigue siendo plural. No, no, no. Yo no me voy. Yo entro. Bueno, pues no lo sé. Esperaros fuera, ¿vale? Si nos importa. Hay un problema. Es que yo trabajo solo. Ella va a venir como una excepción. No viene nunca nadie. Menos cuatro personas. Y yo soy investigador paranormal. No profesor de guardería. Es que ella es nosotros, porque nosotros somos sus amigos. Erika, esto es peligroso. Yo era la novia de Félix. Yo voy a entrar. Eres mi mejor amigo. ¿Y tú? Él sí que no. Yo no quiero venir. Lo que pasa es que ya se ha empeñado y... Por favor, por favor, iros, ¿vale? Yo no quiero que se vuelvan a... Mira, ella necesita superar el duelo. Y ahora mismo está justo en la fase. Y necesita el apoyo de sus amigos. Ella va a entrar. Ella la va a seguir. Yo no voy a ir a la sola. Ya está. Callados, callados. ¿Vale? Él es el profesional. Venga, no. Para adentro, para adentro. Venid a coger el duelo. Venga, hombre. Esto es una conversación. Un becker da... Yo, yo, usted le respeto. Esto es porque... Eh, pero... Yo creo que debería de... Vale, exacto. ¿Que debería? Vale. Que igual debería entrar usted solo. No, 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 yo voy a entrar con él. Oscar, quédate el coche. Pero como queremos entrar todos y superar el duelo, pues vamos a entrar todos. Exacto. ¿Vale? Venga, pues todo el mundo a la puerta. Vamos. No me hago responsable del daño físico-psicológico que puedan sufrir estas personas. Vamos. Ya. ¡Guaya! Vamos. ¡Guau! ¿Qué va? No. ¿Entonces de cuándo has hecho así? Esto está cambiado desde la última vez que yo estuve, o sea que han tenido que entrar. Ya ha venido, ¿no? Sí. ¿Tú cuándo has estado aquí? Yo estuve aquí hace cerca de cuatro o cinco meses. Siento rica me lo creo. Yo ya me estoy arrepintiendo de estar aquí. Bueno, ¿tú mandas? Esto te lo dije, Esther, te lo dije. Mira, creo que ahora todavía estamos a tiempo. Si alguien quiere que se vaya aquí, Christian, por favor. A ver, chicos, el miedo es una reacción que se tiene ante la situación. Es una reacción del cuerpo de protección. Vale, yo voy primero y todo el mundo me sigue. ¿Faltaría más? Vale. ¿Alguna duda? Esther, quiero irte ahora. Es el momento. Esther... Vamos. No, yo me quedo, me quedo. Que nadie pise ni un solo cristal. Porque eso trae... Porque eso puede provocar un corte en el pie y no voy a seguir a nadie ni a cargar con nadie. Te sigo, Daniel. No, no estoy bien. Oye, por favor. O sea, dentro de un trato no me quedo. No, 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 no. Pero vaya, por Dios. Por favor, por aquí. Que se ha ido por aquí, por favor. No notáis como... No sé, la carga energética del lugar es como muy... Pues si es un hospital abandonado precisamente por el sufrimiento. En un hospital more gente, en la calle more gente, en un coche more gente. Da igual. Pero no con tanto sufrimiento. No, ayer no te preocupes. Es que aquí te puede salir cualquiera. ¿Quién va a salir aquí, Oscar? Pues junkies, drogatas, gente que hace ritos satánicos que se meten en estos sitios. No recopes, Ericka, nada de paso. Yo diría mejor que te pusieras a mi espalda. Vale, Daniel. Grábalos a ellos todo el tiempo. Es que hay un documento. De aquí podemos sacar un montón de información. Baja los documentos. No, sobre las cosas. Sobre el sitio y sobre las cosas. Toma la medicación de la noche. Turno de la mañana. Claro, expediente. Por favor, no toquéis la cosa. Vale, que tenéis un poco de... Vamos. Oye. Pero no te has presentado, ¿no? No, la verdad que no. Desaparece. Vale, simplemente desaparece. Quiero solo cinco segundos. Te sorprenderás. No quiero que nadie se clave nada. Lo que tengáis que mover, lo movéis con un pie. Seguro que no pienso que no hay nada de aquí. Yuri, ponte a mi falda. No camines de la casa. ¡Yuri! Será mejor. ¿Ese es tu nombre? Sí, ya lo sabes. ¿Que eres del pacete? No. ¿Dónde? Cristian, por favor. ¿Y ya? ¿Está diciendo madre? Yuri, ¿ese nombre es la estropellida o es tu nombre? Es mi nombre de pila. ¡Ya! No pisé nadie. ¿Por qué? Porque... Por eso, porque no sé qué es... No vale meterse dos porque sí. No pisé eso. El pasillo te lo... No paséis. Cristian. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes que es aquí donde murió mi madre? No sé que lo sé. Ha dicho que no pasemos. Mira a su tucupia. Cuando sabéis que su comentario es lo menos aceptado del mundo. ¿Dónde va Peque? Ha dicho que no pasemos. Este, este, este. Perdón, 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 perdón. La flecha, yo. ¿Te vas a buscar un concreto? Sí, por favor. No te acuerdo. No me lo puedo creer. Oh, uf. A ver, ¿cómo voy a eso y pronto? Hola. ¿Quién es? Ah, bueno. ¿Quién iba a ser? Mira, Lekker, por favor, hazme caso, posiciónate aquí. Eso está nervioso. Oye, que se va. ¿Dónde? Mira, dale. Cuidado. Voy, Daniel. Es curioso. Erika, por favor. Me hace un favor. Eso, ¿eh? Eso. Venga, ya. Eh, tinta de tóner. Increíble. ¡Ey, Eri, Eri! ¡No falláis! Esther, no te quedas. Perderte, perderte. Calla. Agárrate. Ya voy a ir a donde sea. Por cierto, ¿a donde sea? ¿Dónde es? ¿Qué estamos llevando? Buscamos señales. ¿Pero señales de qué? De algún tipo. ¿De algún tipo? Visual, auditiva. Pero esto está lleno de señales. Es un bien de que... Tú sabes algo que te estás callando, ¿verdad? Este sitio está cargado de energía. Seguramente... Confía en energía. Me voy. ¿Eh? Voy a seguir buscando señales. Voy a buscarlas y las encontraré más rápido si voy solo. Quedaos aquí. Bueno, yo voy contigo. No, no, no. No, no, no. No viene nadie. Yo tengo que ir con él. Véker, mire, yo creo que deberíamos ir con usted. Véker, yo puedo ser muy útil contigo. Véker, yo no me quedo sola. No me acuerdas de aquí. Me voy solo y os quedáis con Yuri. Yuri. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pero no te quedas aquí. ¿A hacer casa a Yuri? ¿Hasta cuándo? Si voy contigo... A buscar lo que sea. A ver que no hay nada. Si no hay nada. ¿Pero de qué? ¿Cómo te vas? Y te animamos a dar una señal. ¿Te da pa' Yuri? ¡Eh! Bueno. ¿Qué? Si quiero hablar con él. A ver... Un momento. ¿Qué te va a buscar su pelo? Sí, hazme un poco. ¿Hola? ¿A dónde ha venido este hombre? ¿Viste? Chocame. ¿De eso? ¿De eso? ¿De eso? ¿De eso? ¿Qué calma, eh? Esperar. ¿Esperar a qué? ¿Pero cuánto tiempo? A mí me lo preguntan. ¿De guiado a más? Bueno, vamos a esperar el tiempo que haga falta. Mira, están juntos en esto. Si él está tranquilo, pues... ¿Volverá? ¿Qué va a hacer? ¿No va a dejar solo el huevo en el cámara? No, es que seguramente está buscando algún tipo de vibración... ...estrasensorial a lo parecido. Yo estoy súper convencida. ¡Qué rica! Podría haberme dejado ir con él. Es que traer a lo que viene. ¿Trasensorial? ¿Qué me ha faltado por él? Miriam. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vamos, Arturo? Joder, por ir a poco bien también. ¿Estás más calmada? Sí. Esther y tú que también. Yo mal. ¿Qué sabes? Ha dicho que esperemos y esperamos. Esther, una pregunta. ¿Qué tiene...? No entiendo que tiene todo esto que hoy con tu serie. ¿Qué serie? La serie que va a hacer una serie. ¿Ah, es que vas a hacer una serie? Sí. Pero ¿por qué tiene esto que hoy con tu serie? El rey de terror, no entiendo. ¿La serie de terror? Porque es una serie de terror. Ah, qué cara. ¿Es de terror? Sí. O sea, tú en realidad venías aquí porque vas a hacer una serie de terror y querías hacer... Sabía, sabía perfectamente que no ibas a soltar eso. De verdad, Miguel, no sabía. A lo mejor has podido decirlo tú antes sin que yo no tuviera de decir nada. No, el hecho de que quedas hecho de aquí por la serie. A eso me refiero. ¿Te he preguntado? No. No me has preguntado. Y ahora estás dando mala afirmación. Porque siempre supe, desde que me lié con tu hermano, que a ti no te has visto ni puta. Pero a mí, a mí me da exactamente igual. Lo que pasa es que qué trauma tienes con eso. No sé qué decir. Simplemente estáis poniendo la situación más tensa de lo que es. Bueno, vamos a cargar, vamos, y ya está. Esto es un rollo, pero... Pero a ti todo esto te parece normal. Yo no lo espero. Pero espera, espera. Bueno, y cuánto tiempo y tu diálogo. ¿Qué vendría si toda la cosa que te digo me dices que no, no, tengo que ir? Pues bueno, pues ya está. Que no, no, porque lo único que se te ocurre decirme es vámona, vámona. Joder, por lo único inteligente que se me ocurre. Lo único que... Que tú no te tenemos que... No te tenemos que ver entrar. Y claro, ¿estás segura de que tú hay fantasmas? Pero estoy convencida. Estás convencida. Pero, ¿por qué? Pero, ¿qué fantasmas? A ver, chicos, yo llevo un montón de tiempo entrenándome para esto. Estoy como desarrollando un poco mi lado aquí en este sitio, ¿vale? ¿Y crees que eso tiene algo que ver con todo lo que le ha pasado a Félix? Pues claro que sí. Sí, sí. ¿Y cómo me voy a ir? Mira, no sé exactamente qué, pero yo sé que algo tiene que ver. ¿Y cómo explicaste que tú y era tan raro? ¿Félix? Claro. Pues porque seguramente o vio algo, o percibió algo, no lo sé, yo no estaba. Y mi hermano, como decía, aterrorizado, no parece... no sé. Bueno, pues entonces a él sí que le dio miedo. Pero Félix no era un timidoso, o sea, si le dio miedo algo pasó. Pues quizás sentía algo, alguna vibración, alguna cosa dentro... Pero es que Félix tampoco era de sentir vibraciones como tú, ¿sabes? O sea, que aquí pasó algo... ¿Qué pasa? ¿Puedo también eso? ¿Sabes? No, 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 no te has cerrado la puerta. ¡BECK, no te has cerrado la puerta! ¡Atrás! ¡Tía, me raro! ¡Yuri, Yuri, Yuri! ¿Eso puede ser Beko? No hace frío aquí. ¿Te da igual o qué? Yo solo espero. Pero Yuri, vamos a ver. ¡La cremona eso! ¡BECK! ¡Bekker! ¡Bekker! ¿Vienes tú? A ver si es Bekker. No, no, es Bekker, me entiendo la mierda. Es Bekker, es Bekker. Eso no... ¿Pero me puede decir que pare ya que yo no le he contratado para esto? Nos está intentando meter miedo para que nos damos. ¡No, no, no, no! No, yo no. Yuri, ¿por qué me pones acá para ir al hombre con el foco y miraba... ¡Bekker! ¡Bekker, ya nos vamos a ir! ¡Bekker! 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 Voy a ver qué pasa. Gracias. ¡Bekker! 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 Yo no he visto nada, así que calmaos y sigamos entrando. Yo tampoco he visto nada. ¿Pero es ver o no? Que no he visto nada. Así que relajaos y esperad. ¿Puedes sacar el viento? Ah, ¿puedes sacar el viento? Porque seguro viene de ahí. Mira, mira, mira. La rectana están toda rota, esto es seguro. Y el edificio es súper viejo. Es muy normal esto de que nos des así solos a nosotros. Es que tampoco estamos solos, que tenemos al tío grande este. Pero te estoy preguntando. ¿Yul te llamo? Sí, me llamo Yul. ¿Sabes si suele hacer eso mucho de...? Suele tener unos métodos claros, pero para algo lo habéis contratado, ¿no? Eso digo yo, ¿para qué lo has contratado? ¿Para que nos deje aquí abandonar? Bueno, y yo qué sé, yo entiendo algo. De hecho, no tengo ni idea. No tengo ni idea, Che. ¿Y cuánto le has pagado? Pues mucho. Haces bien, este tío es bueno. ¿Tú siempre has trabajado con él más veces o no? Sí, llevo ya más de catorce trabajos con él. ¿Y todos son igual de buenos? ¿Y lo de grabarlo todo? ¿Por qué...? Por lo que pueda pasar. Nunca se sabe. ¿Y qué puede pasar? ¿De todo. ¿De todo? Bueno, ¿de todo? A ver, tener en cuenta un poco a qué se dedica este hombre, se dedica a lo paranormal. Puede pasar de todo. No, cagao, no. Tengo sentido común. Bueno, Klincia, cada uno es como es, ¿vale? Ya, ya sé que cada uno es como es. Pues, Antonio. No hay mejores y peores. Exactamente. No hay mejores y muuuchos peores. No, no. Estás equivocada. ¿Estáis, Beke? Está parado. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vas? ¿De qué? ¿Estáis ahí? ¿Hola? ¿Qué hacéis ahí? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué hacéis? No os he dicho que os quedéis dentro con Yuri. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay alguien, tío. Pero un momento, un momento. Se nos ha colado. No. ¿Hay alguien? Sí, hay alguien. ¿Qué hay, Yuri? Ahí ha habido algo, ahí ha habido algo. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Lo he grabado con la cámara. ¿Era un hombre? ¿Era un hombre? ¿Cómo que era un hombre? ¿Era un hombre? ¿Era un hombre? ¿Era un hombre? ¿Era una persona? Eso es un fantasma. ¿Cómo que un fantasma? ¿Cómo lo sabes? Porque he visto 400. ¿No puede haber sido otra cosa? No. Es un habitante del segundo plano. Es que estáis todos muy seguros, pero podría haber sido cualquier otra cosa. ¿El segundo plano? Es un fantasma. ¿Y eso qué significa? ¿Qué sabéis de fantasmas? Nada. Hombre, yo sé bastantes cosillas. ¿Es un fantasma como qué? Vamos a ver, vienen de otro plano. Fantasía. Acabas de ver uno y aquí está grabado. Fantasía. Estupendo. Yo no he visto un carajo. Oscar, lo hemos visto todo. Es verdad. He visto lo que ha dicho yo hoy. Vamos a ver. Los fantasmas vienen de otro plano, de otra dimensión. Tienen cosas que resolver aquí en la Tierra. Seguramente tienen asuntos pendientes con su familia o algo similar. No son peligrosos. Eso es basura. Eso es mentira todo. Todo lo que os han dicho sobre el fantasma, olvidadlo porque es mentira. Un fantasma es un trozo de una persona. ¿Cómo que un trozo de una persona? Un trozo de una persona. Es un trozo. Es un dedo. Es un hígado. Es una uña. Si lo hemos visto entera. Es un trozo de una persona. No es una persona aunque tenga esa forma. Si me veis correr, corred. Si veis un fantasma, corred y después preguntáis. Tío. No tiene por qué matarnos pero puede hacerlo, ¿vale? Un fantasma puede matar. Sí, os puede matar. Pero son peligrosos. Lo hacen a voluntad. Si te quieres acercar a un tigre, un tigre no es peligroso. Pero como se lo ocurra, ¿vale? Eso es la historia. ¿Quién de vosotros ha tenido miedo al verlo? Hombre, es que no sabíamos que era un fantasma, ¿no? Claro. Los fantasmas son seres empáticos. Seres que reflejan vuestras emociones. Si tú tienes una emoción, ¿vale? Son ciegos. No pueden veros. Pero sí pueden sentiros. Vuestros sentimientos más potentes. El miedo es uno de ellos. Estéis aquí o estéis en China. Si volvéis a tener miedo, ese fantasma lo sabrá. Y puede localizaros. Y puede volver a aparecerse. Porque para un fantasma no hay distancias. Cuando yo me he ido, he ido a buscar a ver si aquí había alguien o no. Pero tío, tú no... Y aquí hay fantasmas. Vamos a ver, Becker. ¿Eso del segundo plano qué es? ¿Como una sexta dimensión? No, no es como una sexta dimensión. Olvidad de eso. Eso en otros sitios. En videojuegos, historias de estas. Hombre, soy una inculta hablando de fantasmas. Me parece muy bien. ¿Nos puedes explicar un poquito más? No sé de dónde vienen, por qué están aquí... Yo qué sé. Vienen del segundo plano. ¿Segundo qué? Del segundo plano. Este en el que estamos nosotros es el primer plano. Es nuestro mundo y es lo que vemos. El segundo plano es exactamente igual que este, pero más gris. Y allí están los fantasmas. Y pueden llegar a este mediante un agujero. ¿Un agujero? No es un agujero físico. Es un agujero que se da entre los dos planos. Y que puede ser natural o no. Un agujero natural es un agujero que se puede ver formado por la muerte emotiva de mucha gente. Las torres gemelas, Auschwitz, lo que queráis. Claro. Es que esto era un antiguo hospital. Aquí han muerto mucha gente. Seguro que mi madre murió a gente. ¿Y de masacre? ¿Un acto terrorista o algo? No, no, no. Eso nada. Era simplemente un hospital y han muerto gente, pero de forma natural. En todos los hospitales mueren gente. De manera emotiva, en fin. La gente... Y en los hospitales normalmente no hay fantasmas. Así que eso me lleva a pensar que hay un segundo motivo por el cual aquí hay fantasmas. Y es porque se ha hecho un agujero de manera artificial. Con un rito vudú, una tabla ouija o cualquier otro tipo. Así que... Pero si esto... Esto está abandonado. Esto no puede ser aquí. Oye, chicas, no importa. ¿Qué pasa? Pues lo dices tú o lo digo Elika. ¿El qué? ¿El qué? Que tienes que confesaros una cosa. No, no, yo te voy a confesar. Nada. Nada. Vale. No elika. Bueno, Esteres, ¿qué pasa? Nada. Nada. Antes de que Félix se muriera estuvieron aquí. Adrián, Carolina y él. Y ella haciendo una ouija. ¿Cómo? Ah, fantástico. Muy bien, muy bien, hombre, muy bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No te llamas amiga? Lo siento. ¿Cómo? No, 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 Esteres, ¿cómo? Eso es verdad, Esteres. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Eso es verdad? ¿Ya lo has oído? No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que te puede creer? ¿Que viniste aquí a hacer una ouija? Yo no vine. Yo la acompañé y en la puerta me largué. ¿Y por qué? Tu hermano quiso hacer una ouija. ¿Y por qué la quería hacer? ¿Y por qué no la quería hacer? ¿Y por qué no la quería hacer? ¿Quién estuvo aquí ingresada? Tu madre. Sí, es verdad, mi madre estuvo aquí ingresada. ¿Qué dice? Y luego... Él volvió a mi casa, él salió de aquí, él... Sí. Y en un momento que se asustó, apareció ese fantasma. Es lo que os he dicho. Si veis un fantasma, no asustaros. Intentad dominar vuestras emociones. ¿Vale? No entiendo. Estás diciendo... Estás diciendo que los fantasmas existen, que pueden oleros y reconoceros. Por eso estaba tan raro, por eso está... Cristian, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas cómo estaba mi hermana Sofía? A mí me dijo que viniera. Me avisó. Yo pensaba que os avisó a todos, no sé. ¿Pero tú también lo hiciste? No. ¿A mí también te llamó? Sí. A mí me llamó, pero... No sé. No, no fui, no fui, pero... Pero entonces por eso estaba tan raro, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Y sabes que llevo un mes preguntándome qué le pasaba. Bueno, vale, ya está, tienes solución. Pensé que eso tuviera relevancia con esto. ¿Relevancia? Pensé que no, no. Yo pensé que no lo habían hecho al final. Pensé que no, yo me largué. Yo no quiero hacer una hueca, yo no quiero tener nada que ver con los fantasmas. Esther, ya está. ¿Cómo te lo digo? No quiero ver a los fantasmas. Sí, soy buena amiga. Y convencí a tu hermano. Lo intenté por todos los medios, pero no me escuchaba. Esther... Ya está. ¿Por qué no quieres ver fantasmas? Porque yo ya vi uno. ¿Qué? ¿Quién? Aquí. No. ¿Dónde? De pequeña. ¿De pequeña? No, no, no. En una excursión en la sierra. ¿Cómo era? Igual que este. Un poco más pequeño. Y a lo mejor una persona. Por eso tengo miedo a la hueca, por eso le tengo miedo. Porque me dan miedo los fantasmas. ¿Y qué sentiste? Estaba asustada. ¿Qué más? ¿Pero cómo sabes que era un fantasma? Yo solo recuerdo un olor. ¿Un olor? Un olor. ¿Qué olor? Que vino un fuerte olor. ¿Qué olor? Por eso me asusté. ¿Cuál? Almendras amargas. Yo lo relacioné con eso. Era pequeña. No podía... Pensar en otra cosa. ¿Sabías que el olor de las almendras amargas es el mismo olor que el cianuro que la gente usa para suicidarse? Puff. Si vuelves a oler ese olor, que sepas que ese fantasma está cerca tuya. Vamos a verlo. No. ¿Lo había escuchado? Sí. ¿Qué ha sido eso? No, no, no. No, no. ¿Ha sido tú ese? ¿Yo? ¿Cómo voy a ser yo? Vamos. Cris, que los dos hagan. Vale. No tengáis miedo. Pero un momento, un momento, un momento. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No pasa nada. Si mi hermano os consiguió salir de aquí. Da igual que salgáis. Hasta que no encontremos ese agujero y lo cerremos, ese fantasma pueda aparecer aquí o en China, donde estéis. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Encontrar ese agujero, cerrar la sesión y destruir el objeto. Si me veis correr, corred. Peque. ¿Qué? ¿Félix y el fantasma? A Félix lo mató un fantasma. No. Pero ¿cómo? Chicos, me lo sentáis mero de aquí. Mira. Seguro. Eh, eh. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Has visto algo? Yuri, pasa adelante y ilumina eso. Voy. Con cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!